Bien chicos, vamos hoy día a dar inicio a la clase de RM. Una semana más vamos a tener en este momento la clase de RM. Bien chicos, ustedes habrán visto que muchas veces nosotros, generalmente RM, razonamiento matemático, aunque el nombre razonamiento matemático yo lo llamaría habilidad matemática. Porque de lo que se trata es que tengan así, por ejemplo, rapidez en resolver un ejercicio, un problema. Bien, entonces hay muchos métodos que me van a ayudar a resolver rápido problemas, por ejemplo de cuatro operaciones. O de seis operaciones, si queremos poner a la potenciación y radicación. Bien. Entonces, vamos a... Hola, doctor, buenos días. Ya, ya por favor. Ya están entrando tarde. Es el último que te voy a poner a que está hasta la hora, pero ya es tarde. Bien chicos, ya son nueve y dos minutos. Lo demás yo no sé qué pasa. Solamente estamos cinco. Bien, como les decía, hacemos uso de las operaciones, pero así, para cálculo mental. Eso debería ser la intención del curso de razonamiento matemático. ¿No? Lo que pasa es que muchas veces hay algunos temas que han... que quedan pendientes de otros cursos, por eso es que también los colocan en razonamiento matemático. Bien chicos, lo que vamos a tener justamente hoy día es lo que se llama... Métodos operativos uno. ¿Ya? Porque luego vamos a ver otros métodos operativos. Bien. Métodos operativos uno. Bien. En esta oportunidad vamos a ver dos tipos de métodos operativos. El famoso método del cangrejo, o también llamada de las operaciones... Escuchen bien, ¿ah? El método del cangrejo... Ustedes saben cómo es el cangrejo, ¿no? El cangrejo camina de adelante hacia atrás. Así camina el cangrejo. ¿No? Entonces, ese es el método cangrejo o operaciones sucesivas. ¿Ya? O operaciones sucesivas. Bien. Cuando yo trabaje el método del cangrejo, voy a utilizar... Este tipo de gráfico. Que me va a ayudar a resolver el método del cangrejo. A mí me van a dar... Acá le he marcado. A mí me van a dar una cifra. Es decir, como dice acá, ¿no? Operaciones sucesivas. Son varias operaciones que me van a dar en el problema. Se multiplica, se suma, se divide, se eleva al cuadrado. No sé. Son varias operaciones sucesivas. Donde al final de esas operaciones, me van a dar una operación. Mejor dicho, una cantidad. Entonces, yo tengo que volver para conocer... Acá le he puesto un X, una interrogación, para saber cuánto era la cantidad inicial. Entonces, me van a dar una serie de operaciones y yo tengo que volver para saber cuál fue la cantidad inicial. Por eso es que se llama operaciones sucesivas. Bien, chicos. Entonces, pueden ser cuadrados, pueden ser círculos. Hasta algunos lo hacen de manera vertical. Pero bueno, lo vamos a hacer de manera horizontal. Lo pueden utilizar círculos. Luego, el otro método es el método del rombo. Vamos a ver luego, vamos a ver luego, que este método del rombo, también se le conoce como falsa suposición. Lo que pasa es que este método del rombo, este tipo de problemas del método del rombo, donde hay cuatro cantidades, en estos problemas hay cuatro cantidades, también se le conoce como falsa suposición, porque tiene otra manera de resolver. Pero hoy día vamos a utilizar el método del rombo. Ahí está el rombito, miren. Este es el rombo. Me van a dar cuatro cantidades. A, B, C y D. Bien. Estas tres cantidades, escuchen bien, chicos. Estas tres cantidades, B, C y D, que están al lado derecho, van a tener las mismas unidades. Por ejemplo, ruedas, 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 soles, soles, soles. Bien. Van a tener las mismas unidades. Patas, patas, patas. ¿Listo? Esta va a ser una cantidad total, número uno, y esta va a ser una cantidad total, número dos, referida a estos tres. Bien. Estos valores van a ser unitarios, y lo que me interesa es que, como les vuelvo a repetir, ustedes sepan colocar estas cantidades. A, B, C, D. Hemos dicho que estas tres cantidades que están al lado derecho, van a tener las mismas unidades. Luego, voy a aplicar una fórmula. Bien, chicos, voy a aplicar una fórmula. Voy a aplicar una fórmula. Voy a aplicar una fórmula. Disculpen, chicos, que estén recortados también de vez en cuando, porque recién están entrando. Yo, la verdad, les voy a llamar la atención. Aquellos que recién están entrando, no puede ser, ya son más de las nueve, y recién están entrando. Otros ni siquiera entran. Bien, chicos, a ver, escuchen. Atiendan, les he dicho. Luego, yo voy a hallar una cantidad, un número, ¿no? Un número que está referido, escuchen bien, al que está acá abajo en el rombo, en este vértice, el D. Entonces, el número de elementos de este vértice va a ser igual. Escuchen. Miren este símbolo, que es el por. Se multiplica A por B, luego se resta C, A por B menos C, A por B menos C, ¿no? Estos vértices, A por B menos C, y se divide todo eso entre la resta de B menos D. A por B menos C va en el numerador y se divide entre B menos D. Ahí me saldrá, chicos, la cantidad de acá, de esto, del que está acá abajo, ¿ya? Del que está acá abajo. Esto será el valor del que está acá abajo, el número de elementos de este. Bien, chicos, no sé quién, Alessandra recién también, Alessandra, ¿por qué recién ingresan? Ya, vamos a compartir rápidamente porque queremos resolver problemas. Vamos a compartir estos dos métodos, también les voy a explicar ahí. Bien, chicos, los métodos se llaman métodos del rombo y cangrejo. Bien, vean, acá tengo primero el método del rombo. Miren, miren, chicos, miren, acá está lo que les dije, dato total 1, va acá, dato unitario mayor, dato unitario menor, y el dato total 2. Estos tres, estos tres, el que está acá en este vértice, el de arriba y el de acá, tienen las mismas unidades, soles, 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 patas, 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 ruedas, ruedas, o cualquier otro, pero tienen las mismas unidades. Bien, este dato total tiene, acá dice bien claro, este dato total, el segundo dato total, tiene las mismas unidades que estos dos unitarios. ¿Listo? Bien, entonces esta es la manera de colocar, los tres que están acá, tienen los mismos datos. ¿Ya? Chicos, cuando coloquen, tienen que buscar los que tienen. Es más, chicos, les digo algo, atiendan, es más, les digo algo, este dato, es el menor, este es el intermedio, y este es el mayor, digamos, siete soles, soles, soles. Bien, continuemos. Continuemos. Vamos a ver un problema, atiendan, ahora sí, no copien, atiendan. Dice, en una jaula, donde hay gallinas y conejos, pueden contarse 30 cabezas. Cuando yo digo, pueden contarse 30 cabezas, ya saben, los cuatro pasos para resolver un problema, ¿no? Chicos, ¿cuáles son los cuatro pasos? Pasos, leer para comprender, elaborar una estrategia, aplicar la estrategia, y evaluar. Bien, bien, chicos, dice, en una jaula, donde hay gallinas y conejos, ya, ustedes tienen que imaginarse el problema, pueden contarse 30 cabezas. ¿Qué significa 30 cabezas? 30 animales, ¿qué hay? ¿Sí o no? Cada cabeza es un animal, y 90 patas, ¿cuántas gallinas hay? Pregunta. Bien, chicos, escuchen, escúchenme, no copien nada, escuchen, escuchen. Uy, yo veo solamente dos datos, ¿no? Yo veo solamente dos datos, 90 y 30, ¿no es cierto? Yo solamente veo dos datos. ¿Dónde están los otros dos datos? Profesor, usted me dijo que hay tres datos que tienen las mismas unidades. Bien, pregunto, ¿las gallinas cuántas patas tienen? Dos. ¿No es cierto? Dos. ¿Y los conejos cuántas patas tienen? Cuatro. ¿Los conejos cuántas patas tienen? Cuatro. Ahora bien, chicos, observen el rombo. André, observa el rombo. Observen. Acá abajo, miren, acá tengo gallinas, patas, conejos, patas y 90 patas. Lo que les decía, hay tres que tienen las mismas unidades. Esos tres tienen que ir acá, pero el menor se coloca acá. Dos es el número de patas de las gallinas. Atiende. Yo le voy a mandar el video. Cuatro es el número de patas del conejo y 90 son el total de patas. Quiere decir que acá tengo patas, patas y patas. Lo que les decía, que a este lado derecho, acá el menor, el intermedio y el mayor. Patas, patas, patas. Y el otro dato que me falta colocar es 30 animales. Acá van los 30. Miren, al otro lado. Bien, acá tengo dos patas, cuatro patas, 90 patas y el otro dato se coloca en este vértice. Bien, chicos, ahora sí aplico la fórmula. Yo les dije, este, este numeral es número, ¿no? Número de gallinas. Lo que voy a hallar con la fórmula es número de gallinas. Ya les dije que tiene que ver con el que está acá abajo del rombo. Chicos, en este vértice, atiendan, atiendan, chicos, no, no me estén copiando, atiendan. Bien, entonces, el número no me va a salir de conejos, me va a salir de gallinas que tiene que ver con el que está acá abajo. Acá era igual, ¿se acuerdan, chicos? 30 por 4, ¿no? Era por menos 90 entre la diferencia de estos dos. Ahí está el símbolo. 30 por 4 es 120. Menos 90 sería 30 entre 2, 15. Quiere decir que en ese corral hay 15 gallinas. Pregunto, chicos, pregunto, ¿cuántos conejos hay? Pregunto, a ver quién me responde. ¿Cuántos conejos hay? 15. 15. Claro, porque yo resto 30, que había 15 animales, los que restan los que faltan son los conejos. En esta ocasión, la cantidad de gallinas es la misma que la de conejos. Bien, chicos, vamos a ver el otro método. Ya saben, método del cangrejo. ¿Qué dice acá? Bastará solamente aplicar las operaciones inversas de las operaciones realizadas. A ver, chicos, si en el problema me dice sumo 7, ustedes vieron al inicio lo que yo había puesto, ¿no? Ahorita vamos a ver el problema. Cuando ustedes vuelvan, porque el cangrejo camina de adelante hacia atrás, ustedes van a poner resta. Si sumo 4, yo voy a restar 4. Si sumo 20, yo voy a restar 20. Luego, si la operación es resto 5, cuando yo vuelva, aplique el método del cangrejo, yo voy a poner sumo 5. Lo contrario, el inverso. Si yo digo multiplico por 2, yo pondré divido entre 2. Si a mí me dicen divido entre 4, yo pondré multiplico por 4. Bien, así sucesivamente. Acá hay un problema. A ver, atiendan el problema. A un cierto número. ¿Se acuerdan, chicos, que el primer cuadrado no conozco la cantidad? Acá dice a un cierto número. No lo conozco, André. No lo conozco. No lo conozco al número. Entonces pongo x. Lo multiplico por 5. Entonces, lo primero que van a hacer, chicos, es hacer una flechita, así como la que está acá, y ponerle arriba por 5. Y dibujar un cuadrado, porque se supone que algo me va a dar. Esto por si acaso, chicos. A ver, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Ya. Bien, chicos. Bien, esto de acá yo lo he puesto, lo voy a borrar ahorita. Ya, lo voy a borrar. Ya, lo voy a borrar, porque yo ya le había puesto la respuesta, lo voy a borrar. Bien, vamos a empezar. Me dicen, a un cierto número, no lo conozco, le pongo x, lo multiplico por 5. Ponen una flecha por 5 y hacen un cuadrado para saber qué cantidad era. No la conozco. Luego, ¿qué dice? Luego le agregamos 7. Hago otra flecha y le pongo más 7. Agregar significa más. Y hago un nuevo cuadradito o círculo, como les dije. Luego dice, lo dividimos entre 4. Hago otra flecha, pongo, divido entre 4. Y finalmente, dice que obtengo 13. Este dato, el último, lo tengo que poner acá, en el último cuadrado. 13. Luego que ustedes han colocado ese número, van a volver al toque nomás, ustedes vuelven con las flechas. Hacen las flechas. Ya vuelven, porque ya están los cuadrados colocados. Vuelven y van a poner, miren chicos, acá abajo van a poner lo contrario. Si acá era entre, acá es por 4. Si acá era más, acá es menos 7. Si acá era por, acá es entre 5. Una vez que ustedes colocan esto, vamos a empezar para hallar la cantidad inicial, porque me están pidiendo cuál era el número inicial. Empezamos, miren chicos, 13 por 4. ¿Cuánto es 13 por 4 chicos? 52. Ya, entonces lo lleno. ¿Cuánto es 52 menos 7? Lo lleno. 52 menos 7, 45. Lo lleno. Y finalmente, ¿cuánto es 45 entre 5? 45 entre 5 y acá está el resultado. 9. Bien. Esa es la manera como van a ser chicos. Bien. Primero, no conocen la cantidad, van a hacer las operaciones, van a poner círculos o cuadrados y luego van a colocar la flecha, van a volver, van a colocar los cuadrados y van a poner las operaciones inversas y van a poder hallar el valor. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos entonces, gracias, vamos a salir, vayan todos al libro, página 34. Bien, a los que no estaban, ahí está lo que les he enseñado ahorita, ¿no? Ahí está lo que les he enseñado. Recuerda, primero se hacen las operaciones y luego volvemos con las operaciones invertas. ¿Bien? Bien, vamos a empezar con el problema número 1. Libro, página 34. Página 34. ¿Listo? Todos, página 34. Vamos a leer. El primer problema es un problema, si yo lo leo, profesor, ¿qué problema será? ¿Cangrejo o operaciones sucesivas? Pero yo me doy cuenta cuando hay varias operaciones es porque es operaciones sucesivas. ¿Bien? ¿Qué dice ahí? Juan le pregunta a María por su edad y ella le responde. Si a la mitad, ¿qué significa mitad? ¿Qué operación es decir mitad? A ver, ¿qué me dice? División. ¿Qué me dice mitad? División. 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 ¿Entre cuánto? Mitad. Entre dos. Cuando digo mitad. No, cuatro. Entonces, ustedes van a colocar, no conozco la edad, por eso es que primero le pongo X. ¿Qué dice ahí? Si a la mitad, entonces lo divido entre dos. ¿Listo chicos? Si a la mitad y hago este cuadradito. ¿Listo? Si a la mitad, lo estoy dividiendo entre dos, hago este cuadradito. Le agrego seis. Ah, agrega seis, entonces, más seis. Y hago el siguiente cuadradito. ¿Listo? Estoy haciendo las operaciones que me están diciendo en el libro. Luego dice, al resultado lo divido entre cuatro. Ah, muy bien. Entre cuatro. Y hago otro cuadradito. Bien. Para restarle uno a este nuevo resultado, le resto uno. Bien. A este nuevo resultado le resto uno. Y dice que obtengo tres. Es decir, la cantidad final ya la conozco, es tres. ¿Vieron, chicos? La operación, hago el círculo cuadrado, la operación, hago el círculo cuadrado, la operación, hago el círculo cuadrado, la operación, hasta que llevo a un número final. Luego de eso, chicos, chicos, atiendan, atiendan. Luego de eso, voy a volver. Vuelvo. Vuelvo. Hago esto. Miren, chicos, hago esto. Vuelvo. Y una vez que vuelvo, coloco las operaciones contrarias. A ver, si es menos uno, ¿cuánto pongo acá? Uno. Más uno. Si es entre cuatro. Por cuatro. Por cuatro. Si es más seis. Menos seis. Menos seis. Y si es entre dos. Por dos. Por dos. Por dos. Luego que he hecho esto, empiezo. Miren, chicos. Empiezo. Tres más uno, ¿cuánto es? Tres más uno, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis menos seis. Diez. Diez. Y diez por dos. Veinte. X es igual entonces, veinte, que será el resultado. ¿Vieron qué fácil? A veinte. Algo fácil. Bien. Vayamos a la pregunta número tres. ¿Ya? Esta era la pregunta número uno. Vayamos a la pregunta número tres. Es el método del rombo. La pregunta número dos también son operaciones sucesivas, chicos. ¿Ya? Ustedes lo hacen. Vamos al método del rombo. A ver, vamos a borrar por un momento lo que les expliqué. Vamos a borrar. Vamos a borrar para utilizar. Bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a dejar estas cositas todavía para que se den cuenta. Vamos a borrar esto. Bien. A que era más, menos, veinte. Listo, chicos. Bien. ¿Qué dice el problema? A ver. Voy a leer. Manuel, la pregunta tres, ¿ah? De su libro, de la página treinta y cuatro. Manuel tiene ahorrado. Ustedes tienen que leer primero, chicos, ¿ah? Manuel tiene ahorrado sesenta y cuatro soles entre monedas de cinco soles y dos soles. Si en total tiene veinte monedas, ¿cuántas de ellas son de dos soles? A ver, chicos, ¿cuáles son las tres cantidades que tienen las mismas unidades? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son las tres cantidades que voy a colocar acá que tienen las mismas unidades? A ver, ¿quién me dice cuáles son esas tres cantidades que tienen las mismas unidades? Cuatro, cinco y dos. ¿Cómo? Sesenta y cuatro, cinco y dos. Muy bien. Porque todos ellos tienen soles. Esos se van a colocar a este lado, dije. ¿No? Entonces, el menor, la menor unidad se coloca acá, dos. Cuatro soles se coloca acá. No, perdón, cinco soles, ¿no? Cinco soles. Y acá se coloca el mayor, sesenta y cuatro soles. ¿Qué dice acá? Que B, C y D deben tener las mismas unidades. Dos soles, cinco soles, sesenta y cuatro soles. ¿Qué datos falta poner? Las veinte monedas. Eso no tiene nada que ver con ellos. Monedas. Están atendiendo los que son las mismas unidades. Soles, soles, soles se colocan acá. Acá el menor, el intermedio y el mayor. ¿Listo? Y la otra cantidad que sobra se coloca acá. Una vez que tengo, chicos, les hago recordar que lo que me va a salir acá es lo que tengo acá. Es decir, acá lo que me va a salir son las monedas de dos soles. ¿Cuántas monedas hay de dos soles? Ojo, la respuesta me va a decir cuántas monedas hay de dos soles. Que es lo que nos están preguntando. ¿Bien, chicos? Es lo que nos están preguntando. Entonces, todos atiendan. Miren. ¿Qué se hace primero? ¿Cuántas monedas hay de dos soles? Entonces, pongo acá. ¿Bien? Veinte. Treinta y cuatro. Cinco. Menos. C, que es sesenta y cuatro. Veinte por cinco, ahí está. Menos. Sesenta y cuatro. Entre la diferencia de los dos. Ahí está. Menos. La diferencia de los dos, que sería. Cinco. Menos dos. Listo. Listo. Entonces, el número de monedas de dos soles será igual a cuánto. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Cuánto salió? Veinte por cinco sería. Veinte por cinco sería cien. Doce. Doce. ¿Cuánto? Doce. Doce. A ver, vamos a ver. Entonces, el número de monedas será. Cien menos sesenta y cuatro es. Treinta y seis. Entre tres. Entonces, el número de monedas de dos soles será doce. Y esa será la respuesta. A ver, si yo pregunto, chicos, cuántas monedas de cinco soles había, ¿qué me responde? ¿Cuántas monedas de cinco soles hay? Ocho. 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 Muy bien. Claro. Si hay en total veinte monedas y doce son de dos soles, yo resto veinte menos doce y las otras ocho monedas, las otras ocho, son de cinco soles. ¿Ya? Si la pregunta hubiera sido, ¿cuántas monedas de cinco hay? Ustedes hubieran hecho lo mismo y solamente era restar veinte menos doce, ocho monedas. ¿Listo, chicos? Yo creo que con eso podemos seguir resolviendo. A ver, vamos a hacer, ustedes van a hacer la dos y la cuatro, nos vamos al nivel dos. ¿Ya? Terminen. Nos vamos a ir al nivel dos. ¿Ya? Nos vamos a ir al nivel dos para resolver problemas. Bien. Nos vamos al nivel dos. Vamos a hacer la número uno del nivel dos. Bien. Esta vez no voy a utilizar cuadrados, voy a utilizar círculos. Bien. Voy a empezar por acá. A ver, vamos a hacerlo todos juntos. La pregunta número uno del nivel dos. Bien. ¿Qué dice ahí? Calcula un número. Ya, no lo conozco el número, le pongo X. Miren, chicos, le pongo X, pongo un círculo y le pongo X. Y vamos a comenzar a ver las operaciones sucesivas, porque es un problema de operaciones sucesivas, método del cangrejo. Porque ahí estoy viendo que hay varias operaciones. A ver, calculo un número al cual primero lo elevo al cubo. Ah, ya. Entonces, pongo mi flecha, pongo un círculo, y acá me está diciendo que le tengo que elevar al cubo. Así lo tienen que poner, chicos. Un paréntesis y al cubo. Listo. ¿Qué más dice? A ver, al resultado le agrego 9. Bien. Entonces hago otra flecha, hago otra flechita. Al resultado le agrego 9. Quiere decir que le sumo 9. Bien. Luego dice, le traigo la raíz cuadrada. Luego hago otra flechita, pongo otro círculo. ¿Qué página, hijo? Estoy en la página 35, hijo. Todos deben estar con... Le traigo la raíz cuadrada. Estoy en el nivel 2, pregunta 1, de la página 35. Luego, luego dice, lo divido entre 3. Entonces hago otra flecha, hago otro círculo, y ahí lo que voy a poner es lo divido entre 3. ¿Qué más? Luego le resto 1, dice. Hago otro círculo, le resto 1. Voy poniendo las operaciones. Y por último, el resultado lo elevo al cuadrado. Dice, pongo paréntesis y al cuadrado. Y obtengo el resultado 16. Entonces ustedes, chicos, van a poner acá 16. Una vez que ustedes han hecho todo esto, ¿qué les dije que tienen que hacer? Atiendan. Vuelvo. Yo les voy a mandar el video, chicos, ya les dije. Atiendan. Ya, yo vuelvo. Vuelvo con todas las flechas. Y comienzo a llenar. A ver, ¿cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? ¿Qué me dice? ¿Cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? A ver, alguien que me diga, ¿cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? ¿Cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? A ver, nadie me responde. ¿Por qué, por qué, por qué, a él, por qué yo le voy a bajar 5 puntos a todos los que tienen la cámara apagada? ¿Ya? A Renzo, a Katy, a Tris. Le voy a bajar 5 puntos porque no deben estar con la cámara apagada. Ya se les explicó. Ya se les dijo claro. ¿Ya? No tienen por qué estar con la cámara apagada. Pero si mi cámara está fundida. Bayron. A ver, Bayron, ¿cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? ¿Cuál es la operación inversa a la potencia? La potencia, lo contrario. ¿Cuál es la operación contraria a la potencia? No recuerdo, Bayron. Yo, perfecto. A ver, ¿qué me dice? Yo, yo. A ver, ¿qué me dijo yo? Yo, yo. No sé la persona. A ver, ¿cuál es lo contrario a elevar al cuadrado? La potencia, lo contrario, es la raíz cuadrada. ¿Ya? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. La más uno es más uno. Lo contrario a entre tres es por tres. Lo contrario a raíz cuadrada, ¿cuál sería? ¿Cuál sería lo contrario a raíz cuadrada? La potencia. Potenciación. Al, pero potenciación a cuánto? Al cuadrado. ¿Ya? Porque es de raíz cuadrada al cuadrado. Si es más nueve, menos nueve. Y si es elevado al cubo, entonces sería raíz cúbica. ¿Ya, chicos? Ahí están todas las operaciones. Lo contrario de la potencia es la raíz cúbica. Si es tres cúbica. A ver, empecemos. Raíz de dieciséis, ¿cuánto es? Cuatro. 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 Cinco. Por tres, quince. Elevado al cuadrado, doscientos veinticinco. Quince al cuadrado es doscientos veinticinco. Quince por quince. Doscientos veinticinco menos nueve es doscientos dieciséis. A ver, ¿cuál es la raíz cúbica de doscientos dieciséis? ¿Qué número elevado al cubo me da doscientos dieciséis? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es la respuesta? X. ¿Cuánto vale X entonces? ¿Cuál es la raíz cúbica de doscientos dieciséis? Es lo mismo que decir, ¿qué número elevado al cubo me da doscientos dieciséis? A ver, ¿qué me dice? Veinticuatro. No. Al cubo. ¿Qué número elevado al cubo me da doscientos dieciséis? Que es lo mismo que decir raíz cúbica de doscientos dieciséis. Ese es lo que estoy buscando yo. ¿Qué número elevado al cubo me da doscientos dieciséis? La respuesta, chicos, es seis. ¿Cuánto? Seis. Seis por seis, treinta y seis. Por seis, doscientos dieciséis. ¿Ya? Seis por seis, treinta y seis. Por seis, doscientos dieciséis. Quiere decir que la respuesta es seis. ¿Bien? Bien, chicos, hacemos rápidamente la número dos. La número dos rápidamente. Si nos gana el tiempo, si no, nos gana el tiempo. ¿Ya? La número dos. A ver, hacemos la número dos rápidamente. A ver, ¿qué dice la número dos? La señora Sara ha comprado doce prendas entre camisas y polos. Si cada camisa costó treinta soles y cada polo veinte, habiendo pagado trescientos veinte, determinar cuántos polos compró. A ver, ¿qué me dice qué cantidad va acá abajo? Rápidamente, ¿qué cantidad va acá abajo? A ver, ¿qué me dice? Veinte. 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 ¿Aca arriba? Veinte. ¿Aca arriba? Veinte. 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 Y acá, la última. Veinte. Doce. Doce. Entonces, 12 por treinta menos 320 entre la diferencia de treinta menos veinte. ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar eso? ¿El número de qué? ¿De polos o de camisas? De polos. De polos. De polos. Muy bien. Número de polos. Eso es lo que me va a dar. Entonces, el número de polos será, acá sería 360, ¿no? Menos 320 entre 10. ¿Cuántos salen? ¿Cuántos polos hay? ¿Cuántos métodos operativos hemos visto hoy día, chicos? ¿Cuántos métodos operativos? ¿Cuántos métodos operativos hemos visto? ¿Cuántos métodos? Dos. 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 Dos métodos. ¿Cómo se llama? El método del cangrejo y el rombo. El método del rombo. ¿Cómo yo saber cuándo sé que es el método del cangrejo o método del rombo? Yo me voy a dar cuenta que es método del cangrejo cuando en el problema encuentre varias operaciones sucesivas. Eso aplicaré método del cangrejo. ¿Y cuándo me darás cuenta que es método del rombo? Cuando vea cuatro cantidades, de las cuales tres son de la misma unidad. ¿Listo? A ver, chicos, lo queda. Yo quiero hacer... Bien. Vamos a hacer la pregunta número dos, porque puede hacer que no la... La pregunta número dos del reto, que es del rombo también. Porque operaciones sucesivas es fácil. Bien. A ver. Vamos a hacer la número dos del reto. Rápidamente. Rapidito. ¿Ya? Nos alcanza el tiempo todavía. A ver, en un examen de matemática de 20 preguntas, Daniel obtuvo 50 puntos. Si por preguntas correctas se obtiene 4 y por preguntas erradas se descuenta 2. ¡Ojo! Se descuenta 2 significa que le voy a quitar 2. Hago mi rombo. Ahí está mi rombito. ¿Ya? Hago mi rombo. ¿Ya, chicos? Y voy a colocar la cantidad. Bien. 20 preguntas, 50 puntos, 4 puntos y menos 2. El menos 2 va acá, porque le quitan. 4 va acá. Bien. Y en total ha obtenido 50 puntos. Recuerden que acá es puntos, puntos, puntos. Y el otro dato es las 20. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a desarrollar. Recuerden que a este lado están los que tienen lo mismo. Entonces, el número de preguntas incorrectas, porque tiene que ver con el de acá, y esto son las preguntas incorrectas, ya tiene que ver con el que está acá abajo, y acá están las preguntas incorrectas. Va a ser igual, ya sabemos que multiplicamos, restamos, y luego restamos. 20 por 4, menos 50, entre la resta de estos dos. Ojo, escuchen, vean, señorita. A ver, vean todos. Acá cuando resto, chicos tengan cuidado, voy a restar menos 2. Tengo que ponerle paréntesis. No vayan a restar 4 menos 2 como era antes, porque acá es menos, porque el puntaje es negativo para las incorrectas. Menos, menos 2. Entonces, el número de incorrectas será 80 menos 50. ¿Y alguien me puede decir cuánto sale acá abajo? ¿Alguien me puede decir cuánto sale acá abajo? ¿Cero? ¿Cero? ¿Cuatro menos menos 2 es cero? Dos, 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 dos. El año pasado, no hicimos números enteros, pero ya les voy a explicar, chicos. Cuando es menos, y acá menos, se van a multiplicar los signos. Es más, es más. Va a ser más. Y acá va a ser 4 más 2. Eso es lo que yo dije. Y acá va a ser 4 más 2. Entonces, el número de preguntas incorrectas será 30 entre 6. Y la respuesta será 5. Sí, 5. No, pero la pregunta no es cuántas incorrectas son. La pregunta es cuántas respondió correctamente. ¿Cuántas respondió correctamente? A ver, ¿quién me dice? 15, 15, porque son 20 preguntas. 20 menos 5, 15. Bien, chicos. Espero. ¿Para eso puede bajar un poquito la cámara? Ya. Espero que hayan... Hay otros problemas del rombo, no, perdón, sí, del rombo, donde me dicen bicicleta, auto. Y hay 180 ruedas. Bicicleta, ¿cuántas ruedas tiene? Dos. Auto, ¿cuántas ruedas tiene? Cuatro. Ya. Van a tener cuidado con estos problemas donde les hablan de bicicleta, auto. Ahí te están indicando ruedas. O también cuando te indican... Hicimos la de la... Ah, no. Hemos hecho, sí, también la de los animales, ¿no? En el problema del PPT. Bien, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Ya les envío su tarea. Bien. A lavarse las manitos. Ya nos vemos más luego en la próxima semana. Bien, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima, profe.